Mi nombre es Emilio y esta es mi historia. Yo soy una persona que tiene mucha mala suerte. No tengo suerte para el amor, no tengo suerte para el dinero, no tengo suerte para nada. Imagínese a alguien que todo le va mal. Ese alguien soy yo. Parece que la vida decidió castigarme de los errores que cometí y que errores cometí. Sinceramente yo no sé qué tan grave error cometí para pagar tan grave pecado que estoy pagando hoy. Mi nombre es Emilio y me canso de la vida que tengo, más que puedo hacer. Tal vez porque desde pequeño mi vida no fue muy buena. Quisiera desahogar y contarle cómo fue un poquito mi vida. Yo vivo en Bolivia y comencé a escucharle gracias a mi hermano que vive en Brasil. Mi hermano se llama Limber. Él es una persona que se fue a Brasil cuando tenía sus 17 años. Hoy él debe tener algo de 27 a 28 años. Un chico muy dedicado, esforzado y se trabaja bien allá. Bueno, cuando mi hermano Limber se fue a Brasil, yo me quedé solito aquí para cuidar de mis papás. Mis papás vivieron un año más y enseguida fallecieron. Mi papá tenía cáncer y mi mamá también tuvo una enfermedad, sabes, así, gravísima, ¿no? Y que no se pudo dar una solución. Y ustedes conocen el COVID. Mi mamá agasó un COVID que lo destrozó su vida. Bueno, como puedo decirte, la vida no fue fácil. Hemos vivido desgracias atrás de desgracias. Cuando yo me quedé solo, no conseguía vivir feliz porque yo estaba muy acostumbrado a compañía de papá, de mamá. Y entonces yo tenía mi vida allí, pero en la casa yo me sentía muy solito. Llamaba a mi hermano Limber, mas Limber nunca se entendía, nunca se respondía, ¿sabes? Después que Limber se ha venido a Brasil, él prácticamente se olvidó de mí. Yo siempre entraba en contacto con él, preocupado con él, para tratar de saber cómo estaba mi hermanito querido, que tanto lo amaba, que tanto lo quería, mas Limber no me respondía absolutamente nada. La vida fue así con él durante buen tiempo. Fue después de eso que yo conseguí estabilizarme en el trabajo y conseguir ir un poquito más adelante. Yo me comencé a vender cositas, ¿sabes? Vendía juguetes, vendía audífonos de toda marca. Comencé a vender unas cositas aquí, electrónicos, básicos, calculadora, ¿sabes? Esas cositas he comenzado a vender y ¿qué puedo decir? Me fue bien. Comencé a vender cargadores, comencé a vender de todo un poquito. Y la verdad es que, sí, me fue un poquitito mejor la vida. Bueno, comencé a seguir mi vida de una manera y de otra manera, de otra forma y de otra forma. Y fue en ese trabajo, trabajando de vendedor, que yo conocí a ella. Sí, fue así que yo conocí a Silvia. Silvia era una señora que venía a comprar siempre algunas cosas de mis pilas. Ella siempre decía, joven, ¿tienes pilas? Tengo. Joven, ¿me vendes cargador? Tienes. Tengo. Joven, ¿tienes este audífono? Tengo. Yo, ella siempre venía. Y bueno, pues, cada vez que venía, siempre charlábamos, conversábamos un poco. Silvia era una persona muy educada, ¿sabes? Muy buena. Tenía dos hijitas que ya eran grandecitas. Una tenía algo de 10 años. La otrita también tenía algo de 9 años. Y bueno, pues, yo comencé a conversar con Silvia. Silvia me decía, ¿será que te puedo llamar? ¿Podemos conversar? Mañana voy a hacer compartimiento en mi casa, a ver si vienes. Va a ser un gusto poder recibirte. ¿Sabes? Era, o sea, era algo que yo, ¿cómo puedo explicarte, no? Este, era algo muy zaro, ¿no? Porque yo no, o sea, yo no, yo nunca había enamorado con nadie. Entonces, claro, enamorar así de piquito, pasa tiempo. Sí, pero enamorar serio con alguien, no. No, hasta porque cuando mi papá estaba con cáncer y prefirieron no contar esa etapa de mi vida, fue difícil. Hemos gastado mucho dinero. Todos nuestros ahorros hemos gastado. No fue fácil. Pero ahora hablando con Silvia, era, no sé, ¿sabes? Yo acabé que me comencé a enamorar de ella. No voy a mentir. Yo me jugaba con sus hijos. Les regalaba chocolatito. Ella comenzó a visitarme todos los días. Ella siempre me contaba que su vida era triste, que ella sufría, que ella no era feliz, que ella se separó de su marido, que su marido no sé qué cosa, ¿sabes? Silvia siempre tenía algo que contar. Silvia siempre tenía una historia nueva que contar. Que yo he sufrido, que yo así he vivido, que yo así he estado, ¿sabes? Y bueno, y fue eso. No, yo no sabía qué decir. No, no sabía. Bueno, fue así. Bueno. Ahora, lo que pasa es que Silvia era una mujer de azanque. Un día ella llegó y me ha dicho, mira, yo quiero tener una charla contigo, Emilio. Claro, Silvia, dime nomás. Silvia se ha declarado a mí. Silvia me ha dicho, mira, te voy a decir la verdad. Te quiero. Me gustas. Me encanta como eres. Ya. Y yo quisiera estar contigo. Y no me gusta vivir en la duda. Yo no sé si vos me quieres, pero yo te quiero. No, cálmate un sato. A ver, Silvia, este... No, yo sé cómo vos me miras. Vos me miras raro. Se te nota, hermanito. Porque la verdad que cuando un hombre está interesado en una mujer, clarito es su mirada. Su mirada clarito es. Los hombres cuando se enamoran, medio soncitos se vuelven. Su miradita cambia, ¿o no? ¿O no? A ver, recuérdate cómo tu marido te miraba. Junso parecía, ¿o no? Todo abobado, todo perdido. Esa es la mirada de un hombre enamorado. Un hombre camote. Es así, medio perdido, ¿sabes? Medio loco. Y la verdad es que yo estaba medio así. Silvia me ha dicho, yo noto en tus ojos. Yo noto en tu mirada que vos me quieres igual. Y yo quería decirte aquí, ¿quieres estar conmigo? Ven a mi casa. ¿Sabes? Yo soy solita. Vos también. Podríamos, no sé, intentar. Porque yo también necesito de ayuda. Y yo noto que vos también. O sea, directamente. ¿Alguna vez una mujer se te ha declarado? A ver, se te sincero. Sea sincero. ¿Alguna mujer ya se te declaró? Porque antes los hombres se declaraban. Pero ahora cambió. Ahora las mujeres declaran. Ahora las mujeres mandan. Las mujeres mandan zosas. Las mujeres regalan chocolate. Las mujeres buscan marido ahora. Antes era alcebés. Ahora las mujeres son graves. Las mujeres han cambiado. Tesiblemente. ¿Alguna mujer que no busca se queda sola? Ahora sí está. Y usted puede estar no concordando conmigo. Pero yo estoy siendo sincero con usted aquí. Fue Silvia que se declaró a mí. Ella me ha dicho. Mira, yo te quiero caramba. ¿Quieres o no? Si quieres no más. La verdad. Como yo ya estaba enamorado de ella. Como yo ya quería mismo. Y yo le he dicho. Ya. Salgamos. Nos conozcamos. Poco a poco. Y ella me ha dicho. No, no, no. Yo no quiero para pasar tiempo. Yo quiero hombre para, ¿sabes? Ya no más. ¿Cómo? ¿Cómo así ya no más? Ya no más, pues. ¿No entiendes? No, no entiendo. ¿Sabes qué? Dejalo. No, no, no. Calmate, calmate, calmate. ¿Cómo así? No, dime no más. ¿Cómo sería, pues? Este, yo, yo. ¿Cómo este, pues? Es que yo no sé, pues. ¿Sabes? Todo perdido. Todo perdido. Ya. Y, y fue ahí que, yo le he dicho a ella, mira, es que yo, yo no tengo experiencia con esto. Yo, yo, yo no. Y fue allí que Silvia me agarró mi rostro y me dio un beso. Sin miedo. Un beso así me ha dado, ¿sabes? Me agarró y me, me besó. ¿Alguna vez tu, 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 tu enamorada, tu novia, tu esposa, eso ha hecho? Porque antiguamente los hombres forzaban, hoy día, hermanos, las mujeres fuerzan. Las mujeres te obligan hoy en día. Sí, la verdad es esa. Antiguamente las mujeres quedaban embarazadas, mas si el hombre pudiera embarazarse hoy día, el hombre sería. Porque era grave, la Silvia era grave. Ella me agarró y me dio un beso así y fue aquel beso, beso, beso de película. Fue aquel beso descontrolado, aquel beso loco, aquel beso apasionado, ¿sabes? Fue aquel beso de novela, beso de novela brasileira, ¿no? Beso de novela brasileira. Y fue así que ella me ha dicho, si quieres puedes venir a mi casa hoy día, ven a mi casa, ven a mi casa. Y yo fui, yo fui. Ella me decía, estoy necesitando pilas, ¿me lo puedes traer? Estoy necesitando cargador, ¿me lo puedes traer? Y en esa de ir allá, ella ya me decía, mira, entramos a ti de aquí, conversemos, charlemos pues, tomemos matecito, absite preparado, ¿sabes? Y fue ahí que, bueno, yo comencé a conversar mucho con Silvia. Conversábamos, llamábamos, y era llamada, y ella me llamaba a todo el zato. Y ella me decía, si quieres te puedo acompañar en tu trabajo ahí, en tu tienda, puedo... Si quieres nomás puedo venir, no sé, depende de vos. Si quieres nomás también, no te voy a estar zogando. No, vení nomás. Silvia venía. Silvia venía. Y cuando Silvia venía, ella ya comenzaba, ¿sabes? No sé, ¿puedo usar tu cocina? Puedo cocinar, voy a estar cocinando. Esto voy a estar haciendo. Ven nomás aquí, y tal, y pa, y no sé qué, y, ¿sabes? Voy a preparar, matecito voy a estar preparando. Y Silvia traía a sus dos hijas también, una de 10 y de 11 años. Cuando no venían al colegio, ella traía, ¿sabes? Y bueno, pues... Fue en esa que comenzamos a, ¿sabes? Darnos un besito aquí, otro besito allí. Y Silvia ya llegó abiertamente a mí y me ha dicho eso. ¿Qué tal si nos juntamos? Es que yo no quiero, ¿sabes? Un hombre para pasatiempo. Yo no quiero estar con un hombre por estar nomás. Yo quiero estar con un hombre de verdad. ¿Sabes? Quiero un marido, quiero un hombre. Quiero despertar con un hombre a mi lado. Nos podemos juntar. Podemos juntar nuestros negocios. Podemos juntar nuestros trabajos. ¿Qué te parece? Es que Silvia, mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo no sé, mira, yo... No, si quieres no más. Pero así puede ser. ¿Qué te parece? ¿Eh? Nos juntemos. Nos juntemos. Silvia comenzó a presionarme esa idea de juntarse. Todo el tiempo Silvia me insistía con ese asunto. Que deberíamos juntarnos. Que juntarse sería mejor. Y Silvia quería porque quería que nos juntemos. Yo llamé a mi hermano Limber. Pero Limber, mi hermano, no me atendía. No me atendía a las llamadas. ¿Cuántas veces le mandé mensaje a mi hermanito? Porque yo quería una ayuda. Yo quería saber qué es lo que yo podía hacer. Pero Limber no me respondía. Pero Limber no me atendía. Pero Limber no me decía nada. Al último yo ya me estaba zenegando. Al último yo ya me estaba cansando, ¿sabes? ¿Qué hago? No sabía con quién apoyarme. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Silvia? Nos juntemos. Silvia me ha dicho, ¿dónde quieres que yo me puedo venir a tu casa? Porque yo pago alquiler. ¿Vos pagas alquiler? No, yo no pago. Es la casa de mis papás. Pero bueno, puedes venirte aquí. Puedes venirte aquí. No hay problema, Silvia. Ya, ya, entonces voy a venir a tu casa. En tu casa voy a vivir, entonces. Ya, listo, entonces. Vengo a tu casa. Voy a venir ahí, entonces. Emilio. Emiliano. Ahí voy a vivir. Al día siguiente, Silvia ya ha traído sus maletas, sus cosas. Ya había alquilado tipo una combi, algo así. No es combi, pero no sé. Pero a veces es para cargar cosas. Ya ha traído sus cositas de allá. Ya, ya he dejado mi alquiler allá. Ahora, aquí voy a vivir. Ya se ha descargado en la casa. Y fue así que hemos comenzado a vivir juntos. Fue de esa manera. Y yo te voy a ser bien sincero, ¿ya? Yo nunca había dormido con una mujer. Yo no sabía qué es eso, ¿sabes? Yo no. Silvia fue... O sea, yo he tenido enamoradas, pasa tiempo, más a ese extremo, no. No, no, no. Yo nunca... No, 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 no. Pero ese día fue con Silvia que yo conocí a una mujer, ¿sabes? Y fue así. Fue de esa manera que yo me he juntado. Fue de esa manera que yo me he juntado. ¿Sabes? Era todo el tiempo. A veces yo tenía que ir a comprar mis mercadorías. Porque yo era ese vendedor. Yo se vendía. Pilas, audífonos, cargadores, ¿sabes? Todo yo se vendía. Y Silvia comenzaba a hincharme. Silvia comenzaba a hincharme. Hola, este, te cuento, pues, este... Cada sato. Silvia, espera, pues, un ratito. Ahí ella llegaba y ella me decía, mira, yo creo que tu trabajo le estás haciendo todo es algo. Tenemos que comprar. Esto se vende. Esto más se vende. Así tenemos que hacer. Ya, así vamos a hacer. Mira, este, Silvia, es que... Yo soy el que vende, ¿no? Y eso que me estás diciendo casi no se vende, Silvia. Entonces, no, yo sé lo que te estoy hablando. Eso para tu bien es, vas a ver, vamos a conseguir vender. Uta, vamos a ganar mucho dinero. No, no, calmate. Ay, vos nada quieres mis ideas, cara. Comenzó a haber problemas. Silvia quería las cosas de su manera. Y si las cosas no eran de su manera, comenzábamos a tener problemas sérios. Comenzábamos a tener problemas gravísimos. ¿sabes? Silvia comenzaba a hincharme Silvia comenzaba a molestarme, cara todo el tiempo Silvia, para pues, no me hinches tanto ¿ya? ¿sabes? me estás incomodando, cara de verdad, me estás hinchando el saco ya, moderate un poquitito porque yo ya me estoy excitando ya, déjame en paz Silvia déjame en paz mira, me provocas, sinceramente me estás excitando y yo voy a hacer mis cosas comenzamos a tener problemas comenzamos a, y para lo peor fue ahí que Límber, mi hermano comenzó a entrar en contacto ¿y para qué? para pedirme dinero, hermano Emiliano Emilio préstame, pues, plata hermano necesito de dinero me he metido en deuda aquí oye, vos te pierdes desapareces y cuando apareces plata me pides oye, ¿qué tienes? pues, chango yo te estoy buscando tanto tiempo te has perdido ya, pues, hermano préstame plata pues tengo guagua pues, hermano grave está la vida aquí en Brasil hoy pucha quisiera escaparme a Bolivia mas tengo que encarar mis problemas hermano préstame plata hermano por favor préstame plata yo quería mandar de platita a mi hermano como dos mil bolivianos o algo más Silvia comienza a enojarse ¿para qué le vas a mandar plata a él si él nunca se aparece? no, pero es mi hermano y además eso es de mis ausitos que yo tenía antes de vos ya yo tenía un poquito de dinero guardado casi nada más lo poquito que tenía por lo menos algo quería mandar no, ¿para qué vas a mandar? no, Silvia es que ese dinero yo tengo antes de vos vos no tienes nada que ver con esa plata no una vez que se juntan todo es de nosotros lo que es tuyo es mío lo que es mío es tuyo no, espera Silvia pero espérate un sato vos no tienes nada ¿qué cosa te voy a dar pues? si vos no tienes nada no, yo te digo nomás pues te estoy diciendo la verdad no, Silvia Silvia por favor cara ya no me molestes me estás hinchando ahí no, yo te estoy diciendo la verdad te estoy siendo sincero no, no de ser sincero ahí no me hinches ¿sabes? comenzamos a tener problemas serios con Silvia Silvia no quería que yo le mande dinero a mi hermano pues mi hermano cara y el dinero que yo tenía antes de ella mas ahí ¿sabes qué es lo que más me he excitado? ¿por qué? al final yo le he hecho caso a ella porque ella ella se enojó feo y me dijo que no que cómo vas a mandar que tu hermano es un vago es un bozacho tu hermano es así que no sé qué cosa y yo no no, vos no tienes nada que ver bueno al final no le mandé dinero pero después de dos meses la hermana de ella su hermana de Silvia una tal de Sofía que era una sinvergüenza esa es su hermana era era ¿sabes? era una sinvergüenza la chica era una sinvergüenza nunca tenía plata nunca debía dinero aquí allá allá aquí nunca tenía plata y siempre pedía dinero yo sé que Silvia a escondidas le daba y de esta vez le manda mensaje yo he visto por favor hermana préstame pues hermanita préstame un dinerito pues hermana préstame por favor préstame tres mil reales préstame sí la hermana de Silvia también estaba en Brasil fue ahí que Silvia no me iba a decir y yo he visto el mensaje y le he dicho no me digas que le vas a mandar dinero a tu hermana a la Sofía es que mi hermana es pues mira a mi hermano no le has querido no querías que le empreste dinero y a tu hermana le quieres prestar dinero a la sinvergüenza de tu hermana o sea hacerme entender eso o sea que o sea que para o sea que para 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 mi hermano no quieres prestar pero para tu hermana puedes prestar cuál es la lógica de este asunto que yo no estoy entendiendo Silvia es que mi hermana es mujer pues las mujeres son más dedicadas las mujeres necesitan de ayuda en cambio los hombres se pueden virar como voy a prestar dinero al hombre que se puede virar no fue ahí que nuestros problemas comenzaron solo a aumentar nuestros problemas comenzaron a peorar uno atrás del otro discutíamos aquí discutíamos allí y fue ahí que un domingo en la tarde Silvia estaba durmiendo reclamona estaba molesta sabes de lo nada yo alzo su celular de ella ya tenía un celular cuando alzo su celular Silvia había estado hablando con su ex marido y el cuate le decía volvamos vamos a volver y ella decía si volvamos porque yo no estoy feliz donde estoy yo quiero volver y que yo ya no quiero estar más quiero volver quiero volver tú me crees en eso tú me crees en una barbaridad de esas tú o sea imagínate conmigo ya sabes qué es eso conversando con su ex diciendo volvamos que yo no soy feliz que yo no estoy bien que yo no estoy consiguiendo ser feliz que yo no tengo sabes sinceramente o sea mira vamos a ser sinceros cómo es que ella puede hablar una barbaridad no yo no he entendido yo yo le he despertado Silvia qué es eso qué es eso de aquí contame aquí porque cómo que estás hablando con tu expareja fue un escándalo en la casa y lo peor no es eso yo te voy a contar lo que me pasó y yo estoy siendo sincero fue ahí que la hijita de Silvia habló ma yo me quiero ir de esta casa porque el tío Emilio el tío Emilio me está tocando qué pastor yo te juro te juro por Dios te juro por mi vida yo nunca he tocado en esa niña y me han hecho un escándalo diciendo que yo lo había tocado la chiquita y mañana le seguiré contando todo lo que pasó esta historia continúa